La actividad física como tal es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando de nuestro cuerpo se trata y nuestra salud. Acondicionamiento físico. Fresco mancuernas en balón suizo. Respira profundamente por la nariz mientras levantas los brazos y exhalas profundamente por la boca mientras los bajas. Jalón dorsal. Subete las cuerdas y frente al eje suspende el cuerpo. Jala hacia el frente, contrayendo los músculos de la espalda y regresa a la posición original. Pre-Francés con balón suizo. Acostado sobre el balón, los brazos extendidos los llevamos a la cabeza, flexionamos y extendemos. Pull de bíceps con ligas. Despíes con los brazos extendidos. En posición recta, jalamos las ligas hacia los hombros, haciendo una contracción en los bíceps. Tabla abdominal con balón suizo. Sobre la pelota, apoyado en los codos. En posición recta, contraemos los músculos abdominales sin dejar de respirar por 10 segundos. Realice tres series de 15 repeticiones por cada ejercicio. Realice tres series de 15 repeticiones por cada ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!